Hola mis amigos bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy saliendo a rodar casi a las 11 de la mañana el clima está nuevamente demasiado intermitente hoy vamos por aquí suavecito y vamos a hablar de un producto bueno mis amigos si ustedes recuerdan un vídeo exitoso de este canal fue cuando probamos el famoso desengrasante económico del D1 en esta ocasión un emprendimiento colombiano un emprendimiento nacional se pusieron en contacto conmigo los amigos del Lubribike les dejo aquí sus redes sociales para que lo sigan y ellos me dijeron Diego queremos enviarte nuestro producto nuestro emprendimiento para que lo pruebes es un lubricante hecho a base de cera bastante curioso porque es algo diferente a lo que normalmente todos hemos utilizado entonces nos vamos a ir a la casa vamos a aprovechar y le hacemos una limpieza a la bici porque lo primero que hay que hacer es desengrasar completamente utilizaremos nuestro desengrasante estrella que aún me queda un poquito entonces vamos para la casa y les voy a explicar cómo es el paso a paso para utilizar este producto y vamos a ver qué resultados a también este truco muchachos es bastante curioso para limpiar la cadena ustedes cogen un cordón esto lo vi en un vídeo de un estadounidense vamos a ir por grabar acá y ustedes van metiendo el cordón ya después de haber limpiado la cadena y esto lo que va a permitir es que podamos limpiar un poco más internamente y miren cómo se ve limpio y este truquito que sirve para ir dejando la cadena limpia entre eslabón y eslabón bueno amigos como se dieron cuenta ya está la cadena limpia limpia supremamente limpia porque el requisito para probar y para aplicar por primera vez la cera lubricante es que tenemos que sacarle al máximo todos los pedacitos todas las impurezas que han quedado el lubricante anterior las principales características que nos la da y nos la dicen aquí en este producto es que pues es una emulsión a base de cera y agua que mantiene limpia la cadena disminuye la fricción y previene la corrosión proporcionando un pedaleo más silencioso y lo más importante que mucha gente mira es que no contiene solventes de petróleo entonces tenemos que empezar a aplicar una gota por cada esgabón de la cadena y después vamos a secar por 15 minutos nuevamente después de esos 15 minutos aplicamos una segunda capa y ahí vamos a dejar que la cadena se seque por una hora entonces vamos para la cadena y vamos a aplicar yo estoy pasándole el dedo para que el lubricante se desprese un poquito más por la cadena y miren mi dedo está completamente limpio ya por ese lado me parece súper súper porque no nos vamos a estar ensuciando las medias ni las piernas ni las zapatillas miren ahí ya va ganando puntos buenamente ya pasaron 15 minutos ya aplicamos la segunda capa eslabón por eslabón ahora hay que dejar secar por una hora y pues ya tendremos que salir a rodar el día de mañana y probar digamos las características de este producto paciencia hay que tener un poco de paciencia bueno gente después de dos días de lluvia como se pueden dar cuenta que el clima es re loco ya podemos salir a montar bici ya podemos ver en campo cómo funciona el lubricante de los amigos del uribike entonces hasta el momento puedo decir que es bastante interesante lo que ellos dicen de que evita el sonido de la cadena como el roce de la cadena va como muy silencioso y estoy que miro y miro ver si es que pero va muy bien va muy bien entonces vamos a subir un poco más y hasta el momento se siente la pedalea súper 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 suave bueno una pequeña parada para ver yo no sé ustedes pero a mí me gusta mucho que la cadena se vea siempre limpia y sin manchones y hasta ahora se ve limpia y sin manchones bueno mis amigos ya llegamos aquí a casa la verdad tengo que decir que unas buenas sensaciones como primera impresión en cuanto a este producto muy se siente muy suave el pedalearse la fricción que hay con la cadena los piñones se siente que es bastante suavecito no se siente como a veces que uno escucha que suena como feo y como les decía arriba miren después de que venimos y la verdad pues la vida tiene unos plazos donde había bastante charcos y miren que la cadena logra mantenerse muy muy limpia muy limpia a pesar de la mugre que había en el camino pueden ver ahí quedó la bicicleta para limpiar nuevamente pero la cadena conserva conserva pues su brillo y hay algo que voy a hacer que a mí no me dijeron que lo hiciera ni nada sino que es algo que quiero probar es que muchos tenemos siempre el problema de que cuando la cadena la lubricamos o que echamos demasiado lubricante nos termina ensuciando o las piernas o las medias y más de uno tiene medias manchadas por la cadena voy a hacer esto esto no sé qué pasará el dedo no va a pasar el dedo y miren cómo queda el dedo ustedes se dan cuenta hay un poco pero no es demasiado el exceso el exceso y la última recomendación que nos hace los fabricantes de lubribike es que cuando como esta fue la primera vez que hemos utilizado cuando sigamos rodando en una semana en dos semanas la siguiente aplicación o cuando ya empecemos a notar que la cadena está bastante sucia que ya recogió mucha mugre lo que nos recomiendan ellos es que cojamos un trapito cojamos una toalla de papel y limpiemos y quitemos como toda esa suciedad que en la cadena y luego nuevamente apliquemos una capa de lubricante como lo hicimos en la primera vez y eso va a permitir que la cadena quede nuevamente lubricada no hay que desengrasar ni volver a engrasar sino sencillamente limpiar y volver a aplicar bueno mis amigos entonces esta es la primera impresión que me deja este lubricante lubribike a base de cera como les he dicho siempre es un producto nacional que está iniciando y es una buena opción para muchas personas que de pronto económicamente como todos sabemos ahorita los productos tradicionales están por las nubes han subido bastante y pues este es un producto que económicamente es asequible para todos y tiene diferentes presentaciones el hecho de que sea económico no quiere decir que sea malo eso hay que tenerlo muy presente entonces mis amigos invitación para que apoyemos este talento nacional este emprendimiento síganlo en las redes pregunten por el producto allá les van a entregar mucha información y no se les olvide suscribirse aquí en el canal y nos vemos en un próximo vídeo un saludo para todos cuídense mucho chao